será moderada por el rector de la UNAM, Enrique Graue Dijers, quien tiene el uso de la palabra. Ahí está prendido, sí. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primero, antes que nada, agradecerle al senador Miguel Barbosa y a este Instituto Belisario Domínguez la invitación que nos hiciera para discutir este importantísimo tema. Bien, lo decía el senador Barbosa, la iniciativa de ley sobre el matrimonio igualitario pasó inicialmente a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y posteriormente a la Comisión de Puntos Constitucionales hace apenas dos o tres semanas. Y en ambos casos fue rechazada. Indudablemente existen razones políticas, pero más allá de ellas, hay razones humanas para discutir de este tema. Decía el senador Barbosa que se trata de un problema de derechos humanos. Yo diría también que se trata de un tema de libertad. Y se trata también de un tema de seguridad y de vivir en paz. En la última década ha habido más de 1.200 homicidios por homofobia. Y se estima que por lo menos aquí hay un subreporte de más de dos terceras partes de ellos. Y esto no sucede porque la sociedad no tiende a ser todavía con la tolerancia suficiente. Indudablemente el tener un matrimonio igualitario y que tuviéramos la oportunidad de que fuera legislado en este sentido nos haría una mejor sociedad. Y de alguna forma de esto se trata esta mesa. De hablar un poco sobre qué es esto, cuáles son las principales resistencias que encontramos al cambio y eventualmente cómo podrían superar. Tenemos una mesa espléndida. Tenemos con nosotros, primero antes que nada, a la maestra Dolquín Castañeda, una activista conocidísima en el tema. Ella es psicóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, es unidad sub-Xochimilco, tiene una maestría en ciencias públicas y políticas, hizo por desigualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona, y una maestría en estudios de la mujer también por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido probablemente las personas que iniciaron este proceso de reforma para propiciar el matrimonio igualitario y coordinó Sociedad Unida con esta misma finalidad. De tal forma que tenemos en ella, indudablemente, una gente que ha llevado a cabo todo el camino para buscar la igualdad en el matrimonio. Contaremos también con la maestra Geraldina González de la Vega, ella es licenciada en Derecho por parte de la Universidad Iberoamericana, tiene un grado de maestría también en Derecho por la Universidad de Düsseldorf en Alemania, y se ha dedicado particularmente a los temas de constitución, derechos fundamentales y equidad de género. De tal forma, Geraldine también, muy bienvenida. Nos acompaña también el doctor Jorge Linares, él es filósofo, regresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con un doctorado de filosofía, y coordina el seminario de bioética de la Universidad Nacional. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Y dejo al final a la doctora Mónica González Contró, aquí a mi derecha. Ella es abogada, tiene el doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid, fue investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de hecho lo es todavía, y actualmente es abogada general de la universidad. A través de la doctora González Contró, la universidad ha emprendido una campaña por la igualdad de género, y hemos establecido ya un protocolo para la violencia de género y eliminar toda forma de discriminación dentro de esta nueva ciudadanía que empezamos a construir. Tenemos pues una gran mesa. Una mesa que, como ustedes escucharon, está a favor del matrimonio igualitario. Nos hizo falta la contraparte, senador. ¿Se nos rajó? Se nos rajó la contraparte. De tal manera que vamos a procurar complementar esto. Vamos a hacer tres, le propongo, senador, que hagamos cuatro rondas de intervenciones, cada una no mayor de tres minutos. Y le voy a robar dos teléfonos, tiene aquí la abogada para poder llevar el tiempo. Y les pediría primero que en la primera ronda escuchemos el posicionamiento de cada uno de nuestros panelistas en relación a este tema. Nada más para afirmarlo y por qué es importante el matrimonio igualitario. Una segunda ronda, les pediría también a los panelistas, que nos intenten explicar las razones que tiene esa otra parte de la sociedad para oponerse al matrimonio igualitario. También en rondas de tres minutos. Luego, porque les prometo que discutamos en una tercera ronda cuáles son las principales barreras legales que hay que vencer para llegar al matrimonio igualitario. Y finalmente, que le hagamos una última ronda para conseguir discutir qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para llegar a este tema. Tras lo cual, senador, si le parece, abriremos la discusión abierta. Usted decide, doctor. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera escuchar primero y empezaremos por... Vamos a tener aquí, vamos a empezar por Lolguín Castañeda. Lolguín, a ver, gracias. Y empieza a tomarse el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, senador Barbosa, al Instituto Elisario Domínguez. Y, por supuesto, celebro poder acompañar la mesa junto con ustedes. ¿Cuáles son los motivos para estar en este momento hablando de matrimonio civil igualitario? Bueno, yo comienzo diciendo que el matrimonio civil igualitario llegó a México hace siete años, cuando en la Asamblea Legislativa modificamos el Código Civil, un 21 de diciembre de 2009, para ampliar este derecho, dejar de tenerlo solo como un privilegio para un hombre con una mujer y con fines de procuración, y entenderlo como un derecho llave para poder adquirir reconocimiento de filiación, derechos laborales compartidos, patrimoniales, etcétera. Sin duda, el 21 de diciembre de 2009, en algún momento habremos de reconocerlo como el Día por la Igualdad, porque en ese momento con esta legislación lo que quedó claro es que no había argumentos para no reconocerlo. Lo que había era una serie de tradiciones y de prejuicios que eran los que habían dado arraigo a esta desigualdad y que no había sido cuestionada de manera previa. Este hecho, en la Ciudad de México, detonó una discusión a nivel nacional e internacional. Sirvió como precedente para, bueno, recordemos la Ciudad de México, la primer ciudad en América Latina en reconocer el matrimonio civil igualitario. Luego, este argumento sirvió de precedente para la discusión que se daba en Argentina. Sirvió también de precedente para el juicio ante el juicio de Karen Atala, Riffo e Hijos versus Chile, y ha servido para otros tantos casos. A nivel nacional e internacional comenzamos a ejercer, comenzamos a discutir que este era un tema de derechos humanos y en la Ciudad de México pudimos, a partir de marzo de 2010, comenzar a ejercer el derecho de manera afirmativa a las parejas de lesbianas y homosexuales. Además, comenzamos desde el activismo y de la mano de David Rasú, que era quien impulsaba en la Asamblea Legislativa todo el tema. pudimos hacer matrimonios colectivos que eran figuras para garantizar a las parejas que venían, que emigraban temporalmente de otros estados de la República y que pudieran garantizar este derecho para luego volver a su estado, en donde no tenían ningún reconocimiento. y poder, por ejemplo, registrar la seguridad social de manera compartida. Los primeros estados en llegar fueron Michoacán y luego Jalisco, seguido del Distrito Federal. Pudimos tener reconocimientos de nacimiento con dos mamás. Primero fue en la Ciudad de México y luego el estado en donde se dio el primer caso fue en Coahuila con la bebé Natalia y que por supuesto le cambió la vida, le dio una vida de certezas y de dignidad, no solamente a la bebé Natalia, sino a sus mamás, a la familia en conjunto. Pudimos también luego reconocer a la familia de Alex, Pepe y Alejandra en Nuevo León, en donde una escuela había decidido darla de baja y, bueno, comenzar a concretarse de manera satisfactoria casos de adopción, que hay 14 a la fecha, reconocimientos de familia, casos de viudez, es decir, a la fecha hay más de 8 mil parejas beneficiadas en toda la República Mexicana con derechos y con dignidad. Muchas gracias. Ese es nuestro argumento. Muchas gracias. Se nos fueron cuatro minutos y medio y les pediría que vayamos para abordar todo el tema, pero recibió de forma muy importante como introducción al tema. A ver, Yeradín González de la Vega, ¿cuál es tu posicionamiento en relación al matrimonio igualitario y las razones importantes para ello? Muy buenos días a todos, senador, señor rector, el doctor Gerardo Esquivel. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Bueno, la verdad es que a mí me habían pedido que preparara una exposición sobre la evolución del matrimonio en el mundo, entonces trataré de ir hilando esto que preparé con las tres propuestas, las cuatro, perdón, las cuatro preguntas o las cuatro propuestas que nos hace el señor rector. Entonces, bueno, básicamente como posicionamiento yo diría que lo relevante a lo que asistimos ahora es a una evolución que en el mundo occidental, en el mundo democrático se da con respecto a, como ya decía el senador hace un momento y el rector también, el respeto de los derechos de las personas, el respeto al principio de igualdad y de no discriminación. Entonces, afortunadamente en lo que va del siglo XXI, la visión sobre el matrimonio como una cuestión del ejercicio de la libertad ha ido modificándose hasta ser posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mucho se habla sobre que el matrimonio es una institución milenaria y que es una institución estable, pero lo cierto es que hemos asistido a una evolución de esta institución que ha ido adecuándose y en las últimas décadas del siglo XX y las primeras de lo que va del XXI, esta institución ha requerido irse adecuando a los reconocimientos de los derechos humanos. Concretamente me refiero, por ejemplo, a la voluntad de los contrayentes, cuando hablamos, por ejemplo, de la edad de los contrayentes en el matrimonio, a los derechos de las mujeres, por ejemplo, que no pasamos de la propiedad del padre a la propiedad del marido, sino que empezamos ya a tener una igualdad entre los cónyuges, que los matrimonios ya no son arreglados por las familias, a los derechos patrimoniales y laborales, en fin, ¿no? Que la institución matrimonial en realidad es una institución social, que es una institución enclavada en una realidad que va evolucionando y que va cambiando y que va mutando y que tiene que irse adecuando, además, a los derechos humanos. Por lo tanto, cuando hablamos de la posibilidad de los estados para adecuar, para regular las instituciones del Estado civil de las personas, tienen que hacerlo dentro del marco constitucional. Y nuestro marco constitucional, como ya lo mencionaban hace un momento, reconoce el principio de dignidad que irradia todo el sistema jurídico y que a su vez es el fundamento de los principios de igualdad, de libertad y de no discriminación. Entonces, en este sentido, el matrimonio tiene que verse como una institución social, como una institución evolutiva, y así lo ha dicho ya también la Suprema Corte de la Nación, en sus varias ya decisiones, en donde ha validado las reformas que se han dado en el DF y ha declarado inconstitucionales las normas que excluyen a las parejas del mismo sexo para participar de la institución del matrimonio. Entonces, esa sería una primera participación. Muchas gracias, Alcina. El doctor Linares, a ver, ¿cuál es el posicionamiento en relación a esto desde el punto de vista de la vida etética y personalmente? Gracias, señor rector. Buenos días. Nosotros en el programa universitario de bioética emitimos una opinión desde mayo de 2010 a la Suprema Corte de Justicia cuando la PGR había interpuesto una acción de inconstitucionalidad a la reforma que se hizo en el Distrito Federal de la Ciudad de México. La razón es que expusimos ahí de por qué consideramos positiva la reforma al Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, las puedo resumir en seis rápidamente. En primer lugar, como se decía en la reforma de esa época, el excluir a las personas del mismo sexo del matrimonio era discriminatorio y sigue siendo discriminatorio. No hay razones suficientes como para, digamos, poner requisitos especiales a la institución del matrimonio, que es finalmente un contrato civil plenamente secularizado desde por lo menos el siglo XIX, y que era lo que hacía la reforma era corregir esa discriminación. En tercer lugar, en segundo lugar, ya lo he mencionado, la institución matrimonial es histórica, es cultural, es social, va cambiando, y de facto hay diversos formatos de uniones y de vínculos sociales que han ido surgiendo a lo largo de los años. En tercer lugar, en cuarto lugar, un punto muy importante que a veces ha querido aducir razones de estudios científicos, psicológicos, que ponían la duda sobre el carácter legal de estos matrimonios y sobre todo la consecuencia de la adopción de niños y niñas en matrimonios homoparentales. Hasta la fecha, es claro que no existen razones científicas ni objetivas fundadas ni estudios completos, ni siquiera podemos decir que estén bien hechos esos estudios que a veces se ha aducido, por ejemplo, este Frente Nacional de la Familia, que tiene estudios realizados de una manera muy sesgada en Estados Unidos. Ninguno de estos estudios, no hay razones científicas que nos hagan dudar o al menos suponer algún riesgo y algún problema que tenga que ver entonces para que el Estado pudiera impedir el matrimonio igualitario. En quinto lugar, decíamos, esto es un signo simplemente de ampliación de derechos, de reconocimiento, una discriminación previa y de ampliación de derechos que no afecta a ningún tercero. Esto no nos cuesta en ninguno de los sentidos, al contrario, una sociedad diversa y democrática. Y decíamos en sexto que puede tener un efecto positivo por dos razones, que estas son las sextas y las séptimas razones, digamos. Uno, luchar contra la discriminación homofóbica, que sigue siendo muy fuerte en nuestro país, ya el rector mencionaba, como han aumentado los crímenes homofóbicos, y esto lacera, lastima, la convivencia y pone en riesgo la vida de muchas personas. Esto urge que el Estado mexicano actúe en contra de la discriminación sexual, por orientación sexual de género, y desde luego también en todos los ámbitos de su competencia. Y además, la legalización, la homogenización de derechos, la legalización del matrimonio igualitario, permite la normalización, digamos, el dar un mensaje a la sociedad de que aquí ya no debe haber discriminación, de que debe haber un respeto pleno a la diversidad y al derecho de todos en algo tan sencillo y al mismo tiempo tan trascendente y fundamental como el contrato matrimonial, para quienes lo quieran hacer, porque esto no obliga, obviamente, a nadie, ¿no? Y desde luego, la ley garantiza también la forma de sobre esos vínculos. Esas son las razones principales. Muchas gracias, doctora Linares. Le pediría ahora a la doctora González Contronos desde su punto de vista al final al respecto. Pues, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Es un honor, pues, estar en esta mesa y compartir con este panel. Yo daré tres razones fundamentales por qué es importante el reconocimiento del matrimonio igualitario y particularmente su elevación, digamos, o su reconocimiento a nivel constitucional. En primer lugar, porque reconoce una realidad social. Reconoce una realidad que va, además, mucho más allá del matrimonio igualitario y que se refiere a las familias. La familia ideal, ¿no?, modélica, es una familia, pues, que es más bien la excepción y no la regla. Y esta ha sido, además, una tendencia del derecho en los últimos años a reconocer, precisamente, que la familia no es el ámbito privado, ¿no?, en el ámbito en donde no se puede intervenir, que es una concepción decimonónica y empieza a reconocer el derecho, sobre todo a partir de la última década del siglo XX, que la familia se dan relaciones de poder y que, precisamente, el reconocimiento o el tener solamente a la familia ideal coloque en una situación de mayor vulnerabilidad a las partes más débiles, a las mujeres, a las niñas y los niños. Entonces, esta apertura a reconocer que no hay un único modelo de familia, sino que hay diversas composiciones y realidades sociales y que lo que tiene que hacer el Estado y el derecho en particular es reconocer los derechos de todos los integrantes de esta familia, me parece que es una primera realidad muy importante. Las parejas del mismo sexo no son nuevas, lo que es nuevo es el reconocimiento, pero no el que establezcan vínculos y relaciones de convivencia. En segundo lugar, y ya lo han dicho, se trata de un reconocimiento de derechos humanos de una parte de la población que había sido discriminada y esto debe entenderse necesariamente en el contexto de la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, que establece precisamente que todas las personas tenemos derechos humanos reconocidos tanto en nuestra Constitución como tratados internacionales y establece además la prohibición de la discriminación. Y el último punto es lo que se ha llamado precisamente en el debate teórico la objeción contramayoritaria, es decir, que los derechos humanos son, lo llama Garzón Valdés, el coto vedado, es decir, este mínimo que no está sujeto a, digamos, el debate de las mayorías, que es el mínimo que se vincula profundamente con el concepto de dignidad humana, de igualdad entre personas y que no debe precisamente someterse a este debate, digamos, porque entonces lo que ha ocurrido históricamente es que las mayorías precisamente han negado derechos a las minorías. Entonces, es en este contexto de esta discusión, que evidentemente es mucho más amplia, que debemos entender que hay una, digamos, obligación derivada por tratados internacionales, por la misma Constitución y por los derechos humanos de reconocer iguales derechos a todas las personas. Muchas gracias, doctor González. A ver, ahora, queremos escuchar la voz de los otros y no estuvieron con nosotros, pero creo que tenemos la obligación de entender, de intentar entender sus razones o sus sin razones. Y yo le pediría que nos vuelva a hacer un comentario, doctor Rolkin, sobre qué, cuál es, cuál, dónde están estos obstáculos por esta parte, otra parte de la sociedad. Bueno, lo que, lo que hemos escuchado ha, han sido solamente calificativos, son solamente prejuicios, y esto se entiende a partir de que la desigualdad de nuestra sociedad, de nuestra cultura, forma parte de la tradición, y desde esa tradición se elegirla. Y ahí es en donde tienen arraigo los prejuicios. No entendemos, no alcanzamos a distinguir argumentos, porque justo lo que dice el Frente Nacional por la Familia y con familia, es que defienden a la familia tradicional. Y lesbianas, homosexuales, y quienes defendemos y promovemos los derechos humanos, decimos, claro que sí, yo defiendo a la familia tradicional, y a la familia no tradicional, y a la familia de dos mamás, y a la familia de, es decir, yo quiero derechos para todas las familias, no solamente, y de manera privilegiada, para una forma de familia, que esa es la distinción. Por eso tampoco alcanzan a explicarnos cuál es la posible afectación que tienen, porque también la Suprema Corte de Justicia ha dicho, el matrimonio civil igualitario es la unión entre dos personas, y no afecta derechos de terceras personas. Luego, entonces, no entendemos la afectación. Y no entendemos tampoco, si no es fuera de la supremacía, por qué pretender resguardar un derecho civil como privilegio solamente para un hombre y una mujer que decidan y que se comprometan a procrear entre sí. Es decir, si alguien de esas dos personas simplemente no puede o no quiere procrear, el derecho deberá estarle negado en sus términos, desde su razonamiento. Y sí, muy lamentablemente, pues lo que ocurrió tras, primero vino la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, 43-2015, en donde dejó claro que el matrimonio es un derecho humano, que es constitucional y que no puede seguir siendo definido solamente como un hombre y una mujer con fines de procreación. De ello derivó la iniciativa presidencial el 17 de mayo de este año, y inmediatamente las asociaciones religiosas salieron a decir que esto no debía suceder. A pesar de las quejas que se dieron ante la Secretaría de Gobernación por la violación a la ley de asociaciones religiosas y por la violación al principio de la laicidad en México, la SEGOV no hizo nada. Y es esta impunidad lo que permitió que crecieran todas estas expresiones de odio en donde hace un par de semanas la marcha de familias en Reforma tenía acompañando a esta marcha de familias grupos de neonazis. Entonces, no hay un argumento para sostener la desigualdad. Muchas gracias. Buenas tardes, González de la Vega. ¿Cuáles argumentos podría esgrimir la otra parte de la población? Claro que sí. Bueno, pues recuperando un poco en la intervención de la doctora González Contro y de Lohelkin, el argumento contramayoritario yo creo que es uno de los argumentos más fuertes de quienes se oponen, porque dicen que corresponde a los representantes y no a los jueces decidir sobre la cuestión del matrimonio, pues los jueces tendrían una falta de legitimidad democrática, como la tendrían los representantes, los legisladores, concretamente en México, las ambas cámaras que están en el Congreso, para determinar cómo se conforma el matrimonio. Ya lo dijo también Mónica, la cuestión sobre el cotobedado, que existen ciertas cuestiones en nuestra Constitución que son, digamos, invocables, que no puede uno decidir sobre de ellas. Entonces, me gustaría un poco hacer hincapié en esta cuestión, porque la cuestión no es tan de una decisión tajante y ya. Los ejemplos en el mundo nos muestran que se trata de una deliberación, de un diálogo entre poderes. Vemos, por ejemplo, que si bien los dos primeros países que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo lo hacen por la vía parlamentaria, concretamente Holanda en 2001, Bélgica en 2003, sin embargo España en 2005, Canadá en 2005, Sudáfrica en 2006, viene un diálogo entre poderes, viene un diálogo entre parlamento, por ejemplo, en el caso de España, el Congreso aprueba una reforma que después es impugnada por la minoría del Partido Popular y el Tribunal Constitucional de España la valida. Entonces, aquí tenemos ya un diálogo entre poderes. Lo mismo sucede en Canadá y en Sudáfrica, pero de manera inversa. Son los poderes judiciales los que determinan que es inconstitucional, al contrario de la Constitución, excluir a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio y con sus decisiones activa a los parlamentos. Entonces, en el caso de Canadá, en 2005, se legaliza el matrimonio que ya venía siendo validado por cortes locales, concretamente en nueve de sus provincias. En Sudáfrica sucede lo mismo, tiene una Constitución nueva en 1997 que tiene una cláusula de no discriminación que reconoce como la nuestra del artículo primero que no se puede discriminar por orientación sexual. Y entonces, la Corte de Sudáfrica, en una decisión lindísima, conocida como el caso Fourier, no soy muy buena pronunciando, dice que es inconstitucional excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio y le da un ultimátum, por utilizar una palabra un poco políticamente incorrecta, al Parlamento para que se pronuncie y lo hace de manera muy rápida, modifica la ley y permite el matrimonio de personas del mismo sexo. En la Ciudad de México vimos lo mismo, por ejemplo, fue la Asamblea Legislativa la que aprueba la reforma al Código Civil del DF y se impugna por parte del Procurador General de la República y la Corte Mexicana valida esta reforma, también hablando sobre derechos. Entonces, hay ejemplos, hay muchos de estos, está Portugal, está Argentina, está Francia y en sentido inverso tenemos, bueno, el caso de Estados Unidos, que fue muy relevante y lo conocimos aquí en México, pero también está Brasil, en fin, hay varios y Colombia, hay varios casos en donde ha habido esta interacción entre poderes para hacer posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. No sé si hasta aquí ya lo dejo para seguir la próxima. Gracias. Doctor Linares, ¿cuáles podrían ser las razones de la otra parte de la población? Sí, bueno, se ha argumentado que hay un problema conceptual y cultural sobre el concepto de familia, evidentemente la familia es una unidad tradicional, digamos, y se han mezclado ahí concepciones de carácter social y religioso, entonces, sobre todo quienes se oponen, decían que deberían buscarse otro tipo de figura jurídica o de institución para entonces regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no se dan cuenta que eso sería igualmente discriminatorio, es como si finalmente se agregara una parte de la población y decirle ustedes son distintos, están distintos, que no se puede llamar igual la unión que tengan, sea amorosa o no, simplemente el matrimonio, siempre lo digo de una manera directa, pues es un contrato civil que sirve fundamentalmente para hacer patrimonio, es una de las razones fundamentales por las que la gente se casa, independientemente de que se ame mucho o no se ame mucho, y sabemos que el amor no dura eternamente. Entonces, ¿por qué también hay reglas para disolver el matrimonio? Y justamente proteger el patrimonio y la patria patrita de los hijos y todo esto. Entonces, estas razones de esta concepción tradicionalista de la familia, por ahí está parte de la intolerancia que se ha creado y de, digamos, de un concepto muy cerrado, pero el hecho es que históricamente, social y políticamente, el matrimonio es un contrato civil, está plenamente secularizado en México y tiene que ser así, el Estado mexicano tiene que defender esa institución civil, como todas las demás, en la idea de derechos fundamentales que no pueden ser puestos a votación, porque evidentemente, como le decía Mónica, las mayorías siempre se aprovechan, se agandallan, como decimos nosotros, de las minorías, y por eso la Constitución debe proteger los derechos fundamentales de todos. Este es uno de los núcleos duros, digamos, del concepto de familia, que hay que decirle a quienes se preocupan por esta idea de si desaparecería la familia tradicional, no desaparece para nada, es protegida, y simplemente se amplía, hay muchas formas de familia, la tradicional y la no tradicional, todas son unidades de convivencia, de protección, de cuidado mutuo, de solidaridad, incluso de afecto, ¿por qué no? Y, vamos, no es que se destruya un viejo concepto y se niegue y se acabe, porque había estos miedos, esta idea de que entonces la familia desaparecerá, la humanidad desaparecerá porque no iba a procrear, podemos ver que los instintos de protección de la especie humana están perfectamente intactos y perfectamente activos, no tenemos por qué temer al respecto. Muchas gracias, doctor Linares. Otras razones, control. Las razones de los otros. Muchas gracias. A ver, ponme el... A ver, ¿quién? ¿A quién no digan quién? Bueno, este, sí. Bueno, yo creo que hay... Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde estás mejor que yo? Ahora sí, ya se te descompuso esto. Ahora sí, ahora sí, Mónica. Bueno, yo creo que en el debate se han dado cuatro razones, no necesariamente están plasmadas en la iniciativa, una de las iniciativas presentada por este Frente a la Familia, pero me parece que han estado, pues, en el debate público, ¿no? Dos de ellas ya han sido abordadas. En primer lugar, la que mencionó la maestra González de la Vega, que es esto, pues, que hay que someter a la decisión de la mayoría y hay una presunción, porque no está comprobada, de que una parte importante de la población está en contra de los matrimonios igualitarios. La otra también va hacia esta visión histórica del matrimonio, de que, pues, el matrimonio es una institución antiquísima, que tiene sus orígenes en el derecho romano, y que podría crearse cualquier otro tipo de figura que amparara los mismos derechos, pero que no se llamara de la misma manera. Y después hay otras dos razones que han sido esgrimidas y que presentan problemas. En primer lugar, el tema del federalismo, que la materia familiar corresponde por la facultad residual que otorga la Constitución a las legislaturas estatales, corresponde a las entidades federativas. Y aquí yo quiero señalar que, ciertamente, aquí hay una pequeña incongruencia de la Suprema Corte, o podría haber en sus resoluciones. Cuando la Suprema Corte... Se trata de exponer los argumentos de la otra parte. Y, finalmente, el tema del interés superior del niño. Que aquí me parece que sí hay que distinguir muy bien que una cosa es el matrimonio igualitario, o el derecho a tener una familia, y otra cosa es el derecho a adoptar. Y aquí voy a tener una posición muy clara. No existe el derecho a adoptar. Ninguna persona tiene derecho a adoptar. Y esto está dicho en los tratados internacionales por el Comité de los Derechos del Niño. Existe el derecho del niño a tener una familia. Y la Suprema Corte, además, ha sido muy clara, y me parece en un muy buen antecedente, perdón que ya me estoy pasando al otro lado, dice que el criterio para adoptar es que el niño tiene derecho a ser adoptado, a tener una familia, y que no puede haber un prejuicio contra las parejas homoparentales. Pero ahí, digamos, desde una postura, digamos, crítica, es que no puede decirse que no está comprobado que haya una afectación al niño, porque la carga de la prueba no puede decir, pues vamos a ver qué pasa, a ver si se afecta. Entonces, tenemos que garantizar que las parejas sean idóneas y que el niño tenga un ambiente familiar que permita el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias, doctora Bosa, les conto. Y no está en programa. No era la pretensión incluir, pero creo que no nos perdonaríamos si no escucháramos al senador Barbosa. En la posición de esta fracción parlamentaria en relación a este punto y de cómo ve la oposición del otro sector de la población relacional. Senador Barbosa. Bueno, en el momento que avanza esta mesa... También le pongo... Algo que pueda resolverse agarrado de la mano. Ahí está, ahí está. Yo les diría que en el momento que estamos avanzando en esta mesa estamos tratando de ver cuáles son los argumentos de la otra parte, la parte que se opone a que... Bueno, ya lo son, es que ya son legales, pero que se oponen, que se opusieron a la iniciativa del presidente Peña. Porque hay que ubicar perfectamente que el tema está resuelto. Está resuelto en el artículo primero y cuarto constitucional. Cuando hubo esa gran reforma primero constitucional incluyó la no discriminación, ahí se resolvió absolutamente todo. Queda a las legislaturas locales, a 20 legislaturas locales, armonizar de manera constitucional sus leyes en esta materia. Eso es lo que es. Ahora, los argumentos que hemos escuchado de la otra parte son dogmáticos. Sin duda que sí son dogmáticos. Están basados en conceptos morales, religiosos, que no resisten un análisis científico ni académico ni de derecho. No lo resisten. Para ellos el matrimonio tiene un solo propósito, la procreación. Y por tal motivo solamente puede ser entre hombre y mujer que tengan la posibilidad de ello. Y después las consecuencias de ver al matrimonio como un derecho y lo que se agrega a ese derecho. Que no conocía esa visión, no sabía la información esa de que el derecho a adoptar no existe. Existe el derecho de los niños a ser parte de una familia. Entonces, esa parte también la rechazan de manera muy fuerte bajo el argumento de que va a ser un niño que va a crecer, niño o niña, va a crecer afectado emocionalmente en sus conceptos de vida. Pero no ha habido, no hay un análisis en ningún lado que acredite ello. Para mí esto se reduce a un tema de derechos, de sociedad de derechos, de reconocimiento, de ser diferente, de ser diferentes. No es un asunto de religión, porque podemos saber aquí muchos que tengamos una religión y que hayamos formado nuestra familia y la educación con nuestros hijos basada en conceptos religiosos. Yo soy uno de ellos. Pero no me siento capaz de excluir de mi relación personal y familiar a gentes que son diferentes a nosotros. Es un asunto de tolerancia, de modernidad para mí. Y por tanto, no resiste un análisis, repito, legal, científico, los argumentos de quienes se oponen a este asunto resuelto. Hay una trampilla, ¿no? Que ahora, como fue desechada la iniciativa, vaya a querer la iglesia o las iglesias vayan a querer avanzar en revertir lo que hicieron los congresos locales. Es un asunto también que vamos a ver a dónde queda. Por eso, para el Senado, repito, no está cerrado el tema, está abierto el tema. Hay iniciativas en las comisiones, diversas comisiones, la de puntos constitucionales y otras para resolverlo. Así es que yo me pronuncio en favor de este derecho de los matrimonios igualitarios, en favor de una sociedad de derechos, en favor de la tolerancia, en favor de la no discriminación y en favor de que seamos capaces de vivir en una comunidad de diferentes. Nunca hay iguales, somos diferentes, nada más. Pero hay que reformar algo jurídicamente, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Maestra Garzañeda, por favor. Sí, a mí me me queda muy claro en este asunto de las barreras legales que en México la Constitución reconoce los derechos humanos a todas las personas, todos los derechos en igualdad para todas las personas y que de la mano de esto está el principio de igualdad y de no discriminación. Cabía la duda de en 2009 de si el matrimonio civil debía ser solo entre un hombre y una mujer o podía reconocer también a parejas del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación que es la máxima instancia que estudia que imparte justicia en nuestro país determinó que es constitucional y dio una serie de razonamientos en este sentido de que respeta la dignidad de las personas, reconoce los derechos humanos, construye la igualdad, en fin, una serie de criterios importantes y que además no son solamente de beneficio para lesbianas y homosexuales sino que son de bienestar social, son temas de democracia y que a partir de ello bueno pues este criterio al menos tendrían que tomarlo en cuenta quienes en México han sido electos por la vía de la democracia para gobernar, para legislar puede ser que no atiendan los criterios de la corte interamericana o de algún instituto o alguna facultad de la universidad pero de la suprema corte justicia no podrían ignorarlos sin embargo lo que tenemos por cierto es que la suprema corte ha dado este este mismo fallo no solamente para la ciudad de México se ha pronunciado en este mismo sentido en casos en Oaxaca en Yucatán en Chihuahua en Jalisco en Colima en Coahuila en Campeche de manera particular en Coahuila en Campeche y en Colima lo que ha dicho es ustedes sostienen figuras desiguales que era el pacto civil de solidaridad y el enlace conyugal y la sociedad de convivencia y entonces lo que lo que hace el legislativo es modificar la legislación y quitarle cualquier criterio discriminatorio a una figura civil sin embargo en 20 estados de la república no entendemos por qué no se atiende este criterio y ahí valdría la pena evidentemente pues preguntar si bien la Suprema Corte de Justicia no mandata al legislativo si es facultad del ejecutivo interpretar las leyes de manera conforme de manera con un principio pro persona y hacer que este derecho se garantice inmediatamente muchas gracias maestra González de la V bueno barreras legales pues ya Mónica lo mencionó hace un momento el federalismo es una barrera legal importante en tanto que tenemos un código en cada estado de la república otro de las barreras relevantes que encuentro yo es los efectos particulares o los efectos interpartes del juicio de amparo que no han permitido que a pesar de que la corte se ha pronunciado en más de 15 veces a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo estos amparos únicamente tienen efectos en las parejas o en las personas que los han interpuesto porque se han interpuesto amparos colectivos también y amparos por parte de parejas en lo particular otro problema que encuentro es el problema de la vigencia como un obstáculo para interponer acciones de inconstitucionalidad es decir únicamente se puede interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de normas recientemente publicadas o promulgadas entonces tenemos códigos civiles antiquísimos y por lo tanto no es posible solicitar a la corte una revisión abstracta de dichas normas por el lado del problema de la vigencia y por el lado del acceso porque tenemos que esperar a que sea pues una minoría parlamentaria o las comisiones de derechos humanos o la procuraduría general de la república la que interponga una acción de este tipo pero yo creo que una de las barreras legales más relevantes es la interpretación del principio de igualdad y con esto quiero decir entenderlo únicamente como no arbitrariedad esto es el principio de igualdad entendido como la aplicación igualitaria digamos de todas las normas a todas las personas es decir sin discriminación y sin discriminación quiere decir que no haya que cuando se aplica una ley de manera distinta a las personas o cuando se crea una ley que distingue a las personas esto sea sin una justificación robusta ¿no? y entonces esto sería discriminatorio si vemos el principio de igualdad únicamente como un principio de no arbitrariedad no estamos atendiendo a la desigualdad en su contexto ¿no? a la desigualdad estructural que sufren los grupos vulnerables concretamente los grupos en este caso de la comunidad LGBT ¿no? entonces acabar con la desigualdad como subordinación y esto ¿cómo se hace? interpretando el principio de igualdad desde este punto de vista para atacar a la desigualdad en su estructura y por eso el matrimonio entre personas del mismo sexo es una batalla muy importante evidentemente no es ni la única cuidado por allá perdón no es ni la única batalla ni la más importante batalla de la comunidad LGBT porque ya hablaban hace un momento sobre el número de homicidios por homofobia y por transfobia me parece que esas serían batallas mucho más relevantes sin embargo el normalizar las relaciones homosexuales normalizar a las familias diversas es una forma de atacar precisamente esta desigualdad como subordinación esta desigualdad estructural y en ese sentido me parece que una forma de acabar con esta desigualdad con esta discriminación es atendiendo a una interpretación que tome en cuenta el contexto que tome en cuenta la realidad en la que viven las familias para que las normalice para que acabemos con el disvalor y la subordinación asignada de las parejas y que precisamente se encuentran en estos discursos en donde dicen bueno, sí que se casan pero que no se llame en matrimonio por ejemplo entonces creo que eso sería un punto muy relevante gracias muchas gracias maestra González de la Vega voy a saltar en este caso a Jorge Linares porque te voy a poner un brete jurídico que no quiero que te involucres en él para pasarle la palabra a la doctora González control y conocer cuáles son las barreras jurídicas que habría que vencer bueno pues digamos hay barreras jurídicas pero más que nada yo diría tenemos ciertos problemas jurídicos en el tema en primer lugar yo quisiera aquí traer a la mesa una reflexión sobre nuestra técnica constitucional y que no puedo dejar de lado porque el problema que tenemos en México es un déficit de cultura de la legalidad y todo lo hemos metido en la constitución y esto es muy claro por ejemplo yo platicaba con algunos colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas hoy por hoy no podemos decir que hay un abogado constitucionalista experto en la constitución es en un tema de la constitución porque si nosotros vemos los artículos es una constitución reglamentaria muy compleja y entonces pues bueno viene la gran pregunta debemos meter o sea no hay un impedimento constitucional propiamente dicho lo debemos meter a la constitución y tenemos un problema grande porque efectivamente si no está constitucionalizado un derecho si no está perfectamente desarrollado tenemos esto que ya mencionaba Geraldina que las legislaturas estatales no entienden muy bien lo que tienen que hacer los jueces interpretan de una manera desigual el principio de igualdad el tema de los derechos humanos entonces creo que esta es una discusión muchísimo más de fondo pero pues esta iniciativa concreta se inserta en esta discusión y aquí quiero tener traer a colación algo que me parecía realmente muy virtuoso de la iniciativa del presidente era que no solamente reconocía el matrimonio igualitario sino el matrimonio a partir de los 18 años y esto que también diríamos bueno pues es que tendría que dejarse a las entidades federativas también representa un problema esto en la edad para contraer matrimonio está establecido en la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes y tenemos dos acciones de constitucionalidad en 2016 pidiendo que se baje la edad para contraer matrimonio y no refiriéndose a realidades de comunidades indígenas que era lo que podríamos pensar sino a realidades urbanas tendríamos que cuestionarnos seriamente qué es lo que está pasando que Aguascalientes promovió esta acción de inconstitucionalidad entonces repito es un tema más amplio que toca mucho al tema del federalismo la realidad es que México cada vez que se agrega una fracción al artículo 73 es digamos una apuñalada al federalismo tenemos que hacer una reflexión hasta dónde llega el tema de los derechos humanos y la facultad residual de los estados para legislar en materia familiar porque un ejemplo además del matrimonio igualitario lo tenemos también en el tema de por ejemplo la adopción hay estados que todavía reconocen la adopción simple que es contraria a los derechos del niño a los tratados internacionales a una interpretación pro persona del artículo 4 constitucional y seguimos teniendo este gran problema de que las entidades federativas a veces en ejercicio de sus facultades legislan en contra de los derechos humanos creo que es un tema también de fondo y por último el tema de las percepciones sociales que es una barrera legal y les voy a decir por qué así lo ha reconocido tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos las percepciones sociales impiden el acceso a los derechos la discriminación es un tema social no solamente de leyes puede estar reconocido legalmente pero si no hay la generación de una cultura de la inclusión entonces no se puede llevar a cabo el caso de campo algodonero este criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice el de las mujeres muertas en Ciudad Juárez los estereotipos de género negaron el acceso a la justicia a las mujeres entonces hay una profunda vinculación entre el tema de las percepciones sociales y las barreras jurídicas porque podemos cambiar la constitución pero si esto no baja la realidad entonces es letra muerta nuestra carta magna muchas gracias doctor vamos a dar ahora una vuelta sobre qué es lo que tenemos que hacer en lo jurídico en lo social en lo legislativo y voy a empezar por Jorge Lidás Jorge qué habrá que hacer para conseguir una mejor igualdad gracias doctor bueno yo creo que acá creo que tenemos que emprender toda una acción social muy muy profunda para luchar contra la discriminación por orientación sexual por género y también todas las órdenes de discriminación que son correlativas digamos que se van mezclando una forma de hacerlo es mediante las modificaciones en las leyes y las garantías para evitar la discriminación en todos los los ordenamientos sociales otra cosa muy importante es que entonces la ley también debería defender y proteger a las personas una de las razones por ejemplo de que se aducen de esta para evitar que las personas del mismo sexo adopten niños es que se dice con una especie de resignación de fatalidad los niños de estas familias van a ser discriminados van a ser violentados y no se pueden proteger no es cierto si se pueden proteger y hay que protegerlos en las escuelas en la calle en el ambiente público justamente con los instrumentos de la ley hay que luchar contra todas las formas de discriminación que laceran que lastiman que impiden el desarrollo de este país si no logramos convertirnos en un país de derechos igualitarios y una sociedad y un estado robusto que defienda los derechos de todos nunca vamos a avanzar y a progresar esto está demostrado en términos económicos en términos sociales en términos políticos y estas reacciones o inercias de mantener la discriminación por distintas razones a veces sociales culturales religiosas y políticas no nos están permitiendo avanzar hacia una sociedad igualitaria y que garantice para todos esta defensa activa porque es justamente no solamente reformas en la constitución sino una defensa activa de la ley de las procuraciones de justicia que impidan la violencia discriminatoria que nos está afectando Muchas gracias Maestra Castañeda Bueno, me parece que el gran reto que tenemos es en conjunto es sociedad civil organizada es quienes elegirlan la academia en fin los argumentos están están puestos y lo que hace falta sin duda es hacerlos realidad en el derecho no solamente ahí sino también construir políticas públicas que cambien la percepción social que cambien la cultura y que entonces podamos entender que el acoso escolar está presente todos los días y que no podemos que esa no es una razón suficiente para dejar sin derechos a la hija de dos mamás al hijo de dos papás al hijo de una mamá soltera esa no es una justificación para dejar sin derechos a esa familia y entonces una de las cosas que yo más celebraba de la iniciativa del presidente Enrique Peña del 17 de mayo era que en principio reconocía que en México hay desigualdad cosa que han querido negar y la han querido negar pues no han legislado para resolverla y entonces reconocía también que quien promueve esa desigualdad es el Estado quienes legislan quienes gobiernan y que este gran mensaje normalizador lo que aportaba era decir en México no puede seguir habiendo personas con derechos y personas sin derechos ese era el gran cambio que aportaba y era el gran compromiso para ir y legislar en todo el país y dejar quitarle cualquier barrera cualquier límite al derecho por razones ideológicas culturales de piel de origen de religión cualquier entonces a mí me parece que ahí tenemos el gran reto en términos de organizarnos socialmente de incidir políticamente de construir con quienes les toca representarnos y bueno que ahora en la asamblea constituyente de la Ciudad de México justo lo que estamos haciendo en la constitución de la Ciudad de México es garantizar en principios generales el reconocimiento a las familias en plural a la igualdad la no discriminación todos estos derechos que habrán de transversalizarse para la Ciudad de México en cada uno de los ejes temáticos muchas gracias maestra que hay que hacer ¿a mí? ¿sí? ay perdóneme es que no entendí ay perdón no es que maestra González de la Vega sí, sí, sí no se preocupe al contrario bueno ¿qué hay que hacer? yo creo que algo que se tiene que rescatar y que fue muy importante cuando el presidente Peña Nieto anunció su iniciativa de reforma constitucional fue la iniciativa para revisar toda la legislación y adecuarla precisamente a la cuestión de familias diversas porque si bien se han reformado códigos civiles se han reformado cajoncitos y entonces tenemos por ejemplo un código civil en el Distrito Federal ahora Ciudad de México en donde solamente el artículo 146 habla de personas pero todo el sistema de matrimonio el sistema de divorcio el sistema de filiación y alimentos en fin toda la familia en el código civil del DF está montado en un matrimonio heterosexual entonces tenemos que estar interpretando y no siempre los funcionarios ni los juzgadores están dispuestos a interpretar esto de una manera abierta entonces las familias están teniendo muchos problemas concretamente uno de los problemas más graves que ha habido ha sido el registro de los hijos hubo la necesidad de hacer una no sé si fue la palabra una sentada en el registro civil de varias familias concretamente creo que eran mujeres lesbianas que buscaban que se registraran los apellidos de sus hijos e hijas en el orden que ellos quisieran porque lo que hacían era que se registraba el apellido de la madre biológica en segundo lugar y no siempre la misma madre es la biológica digamos no sé si me explico y entonces los hijos iban a tener apellidos distintos recientemente la corte acaba de fallar en su primera sala sobre el orden de los apellidos que no solamente las familias homoparentales tienen derecho a elegir el orden sino también las familias heterosexuales perdón de matrimonios heterosexuales entonces yo creo que esto es algo importantísimo revisar toda la legislación y adecuarla a esta nueva realidad y no solamente desde el punto de vista del congreso general sino también en los estados todos los estados tendrían que revisar su legislación por el lado del ejecutivo y de administración pública pues capacitación para aplicar las leyes para hacerlo de una manera igualitaria para respetar la constitución lo mismo los juzgadores capacitación para juzgar e interpretar existen unos protocolos para juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de orientación sexual e identidad de género que ha emitido la Suprema Corte que me parecen unos instrumentos importantísimos para precisamente adecuar todas estas normas a la hora de resolver problemas jurídicos y por la parte social pues la inclusión social y yo creo que por la parte legal exigir el respecto de los derechos humanos a los actores privados porque los derechos humanos no solamente funcionan entre particulares y el Estado sino también tienen efectos horizontales entonces si en una escuela no aceptan a niños porque tienen dos mamás o porque tienen dos papás pues tenemos que poder hacer algo lo mismo que en un hospital lo mismo que en una universidad lo mismo que en un hotel o en un servicio para bodas ¿no? precisamente estos son los juicios que se están llevando a cabo en muchos otros países concretamente Reino Unido y Estados Unidos en donde se exige el respeto del principio de igualdad y de no discriminación en la prestación de servicios y sobre todo en prestación de servicios familiares digamos ¿no? donde se está discriminando a las personas y me parece que esto debe ser algo importante y que se tiene que exigir y que se tiene que exigir legalmente algo que creo que también es muy importante es cambiar el lenguaje de hablar de tolerancia por hablar de respeto creo que si estamos hablando de derechos se tienen que respetar los derechos de las personas y creo que con eso concluyo gracias muchas gracias doctora González Contrón pues muchas gracias yo quisiera este centrarme porque bueno ya lo que han dicho mis colegas en afán de no repetir en las obligaciones para el estado que derivan de los derechos humanos en concreto de los tratados internacionales y me refiero a esto porque de repente hay esta percepción de que pues el estado cumple con reconocer estos derechos y hacerlos justiciables y me parece que desde una perspectiva de los derechos humanos en el derecho internacional las obligaciones del estado van mucho más allá y yo he identificado digamos tres como muy muy importantes en primer lugar hay una obligación desde luego en el reconocimiento de los derechos en plasmarlos en la constitución en las leyes en hacer estos derechos universales y en construir muy en el sentido que decía también Geraldina un marco jurídico sólido que permita pues el reconocimiento de estos derechos hay una segunda obligación que tiene que ver con la definición de obligaciones a actores concretos relativas a estos derechos porque además muchos de estos derechos constituyen libertades pero otros constituyen prestaciones directas que debe dar el estado y que debe hacer para garantizar estos derechos porque si no tenemos sujetos obligados concretos es decir autoridades y obligaciones muy bien definidas el simple reconocimiento de los derechos muchas veces no es suficiente sino que tiene que haber un titular claramente identificado con obligaciones muy claramente definidas y la tercera y la más olvidada es que efectivamente existe una obligación de los estados de promover cambios socioculturales relativas a las percepciones sobre los derechos y esto en muchos campos que vinculan a derechos de grupos tradicionalmente discriminados el simple reconocimiento de las obligaciones no va a ser efectivos los derechos en el caso de las mujeres es clarísimo perdón que no se va no se va nunca se va a conseguir la igualdad simplemente pues habiendo reconocido y haciendo justiciables estos derechos entonces hay una obligación particular muy concreta por parte de los estados de promover estas transformaciones con todos los medios a su alcance con los medios legales pero también con campañas de difusión de sensibilización con organización también de agendas de deliberación pública que conduzcan a este cambio cultural y me vino a la mente ahora que escuchaba Jorge el caso de Robbie Bridges que fue la primera niña afrodescendiente que fue a una escuela para blancos y es impresionante precisamente o sea las imágenes de esta niña una niña muy pequeña acompañada por su madre por guardaespaldas y toda la gente haciéndose a un lado porque no querían tener como compañera a una niña afrodescendiente entonces esto muestra digamos es como un referente muy claro de cómo el Estado tiene que hacer acciones concretas para terminar con la discriminación y finalmente quiero señalar con que de repente creo que en la Ciudad de México estamos como un poco centrados en nuestros propios éxitos en nuestra propia apertura en nuestras propias conquistas de derechos tenemos que llevar estas reflexiones y esta agenda de liberación a los Estados de la República porque de repente pensamos aquí que ya conseguimos mucho y que ya cambiamos y que ya somos mucho más abiertos y tolerantes y nos vamos digamos a los Estados vecinos y esta realidad es completamente distinta y a veces la reflexión se ha centrado en la Ciudad entonces tenemos que hacer un esfuerzo y aquí yo le pues en el Senado de la República que precisamente representa el Pacto Federal hacer un llamado a que estas agendas de deliberación que constituyen una base para el reconocimiento y para la garantía el goce efectivo de los derechos tienen que salir de esta cómoda ciudad y trasladarse a las entidades federativas para que pues no haya ciudadanos de primera ni de segunda sino que realmente todos en este país podamos gozar de los mismos derechos muchas gracias doctor Barbosa les contó señor Barbosa su honor y media creo que hemos cumplido con lo que nos pidió claro que si pero a ver este díganos como le podemos ayudar yo tengo mi problema resuelto pero si pueden ser todos miren este a ver somos una sociedad diferente si si la somos en el distrito federal y en la provincia todos convivimos con personas diferentes o sea no también no hagamos no pongamos un escenario que no existe si hay cosas culturales que resolver que creo que es de los temas que siempre van a estar en el debate pero yo soy provinciano y capitalino a la vez si y puedo decirles que de donde de donde yo soy de provincia pues es muy normal convivir con parejas este homoparentales si este ahí en Puebla todavía es de los códigos que no admiten el matrimonio así pero hay una realidad instalada o sea ya no hay un asunto de rechazo puede existir eso también no voy a ponerme en el mundo ideal pero hemos evolucionado como sociedad por eso los legisladores deberíamos de generar una ley que reconoce una realidad y provoca una conducta porque la ley tiene esos dos propósitos regular una realidad que ya existe o provocar una realidad eso es lo que es lo que digo yo en función de este asunto el tema siempre vigente bueno la ciudad de México fue vanguardista en este asunto y ha sido ya recogida por muchos estados pero ese tema se actualiza de manera muy importante cuando el presidente de la república presenta la iniciativa algo impensable lo que después su partido calificó como una iniciativa inoportuna que yo no veo efectos electorales en junio en junio de 2000 de este año pero muchos de ellos dicen que existieron por lo menos en algún uno o dos estados pero en fin esa es otra cosa que no vamos aquí a resolver ni hablar de ella y quiero decirles que esta propuesta pues una propuesta que todos aplaudimos por la forma como fue redactada porque no llevó a lo que nos está diciendo la abogada de la universidad a acumular lo que en lo que ya se convirtió la constitución una ley reglamentaria de derechos lo hemos hecho de manera desordenada y todavía agregamos el régimen transitorio que forma parte del texto constitucional y que tiene que que describe las desconfianzas que hay entre las fuerzas políticas para resolver los contenidos de las leyes derivadas de las reformas constitucionales ya se volvió un documento enorme 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 que no lo conoce uno solamente por leer el contenido de los artículos sino tiene uno que leer y aprender y entender los transitorios es terrible es un texto de verdad ya muy complejo muy muy complejo y aquí el presidente no incorpora no incorpora no hace no se va a una regulación dice en el primer párrafo del cuarto constitucional toda persona mayor de 18 años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada varias razones y dice preferencias sexuales ¿sí? y se le puede agregar para interpretación o cualquier otra que atente contra la dignidad humana las preferencias sexuales ¿qué determinan? determinan nuestra personalidad determinan nuestra forma de ver la vida determinan nuestra relación con otras personas las preferencias sexuales claro que es un derecho que debe ser protegido respetado para entrar en el lenguaje correcto ¿sí? este no tolerado respetado respetado y es una razón que es determinante de toda nuestra intimidad de toda la forma de muchas formas de vida por eso lo importante de esta iniciativa yo pude intuir que no iba a pasar esta iniciativa y por eso la presenté aquí en el Senado idéntica sin agregarle nada todo igualito idéntica para poder jalar el tema el tema está resuelto en los 20 estados donde no hay una ley secundaria que permite matrimonios igualitarios por vía de amparo lo consiguen lo consiguen ¿sí? digo pero hay esa posibilidad seguirá avanzándose yo si llamo a toda la sociedad a todos los pensamientos progresistas a que mantengamos el tema a que mantengamos el interés en el tema es un asunto al que yo en el que yo estoy comprometido a mantener el interés en el tema vamos a ver cómo resuelve el Senado cuando dictamine pero aún cuando el Senado pudiera con una mayoría parlamentaria del PRI y el PAN rechazar hay que mantener el tema hay que mantenerlo ¿qué diría yo que hay que hacer? a ver yo me vería más por el aspecto político pues ojalá y avanzáramos en una democracia consolidada en donde las cámaras del Congreso de la Unión y los congresos locales fueran autónomas e independientes del poder público son poder también pero hablo del poder político electoral en ese momento podríamos pensar en que se iban a decidir el destino de las leyes conforme a raciones sociales culturales económicas y no políticas y no de cálculo político yo cerraría esta mesa si me permite don Enrique y agradecer su presencia de usted y la forma tan académica como nos condujo ¿verdad? y ordenada y a las panelistas con un compromiso mantengamos el interés en el tema mantengámoslo que afortunadamente ya vivimos en una sociedad diferente diferente ya somos una sociedad ahora si cabe la palabra tolerante ya somos ya nos podemos expresar de manera muy clara sobre muchas cosas y entre otras sobre nuestras preferencias sexuales gracias doctor muchas gracias señor vamos a dar un breve receso de cinco minutos en tanto realizamos el cambio de mesa continuamos es así como se desarrolló la primera parte de este foro matrimonio igualitario en el que su